Ni el Partido Popular ni Anamato podrán evitar en ningún caso su presencia en el juicio. Las acusaciones quieren interrogarles y eso hará imposible que eviten la foto de su paso por el banquillo de los acusados. Solo reducirían su asistencia al juicio si pagan sus fianzas, 245.000 euros el PP y 28.500 euros Anamato. Pero eso en todo caso significaría reconocer el delito. Es gravísimo que el Partido Popular tenga que depositar esa fianza de forma inmediata. Es gravísimo también que lo tenga que hacer una exministra del Partido Popular como la señora Mato. Así lo ve la oposición que pide explicaciones urgentes de Mariano Rajoy como número uno del partido procesado. La número dos, Cospedal, con la presidenta de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará el caso, guarda una relación así de estrecha. Quien recibe la medalla es la jueza Concepción Espejel, concha para Cospedal. Para todos es concha y lo va a ser siempre. Aquel día la presidenta de Castilla-La Mancha no se cansó de elogiar a la homenajeada. A una gran mujer. Cospedal le dedicó a Espejel un recopilatorio del OASI Alabanzas. Yo lo quiero reiterar, a una gran mujer y también a una gran jurista que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera. El más reciente es el, presidir la sección que dentro de un año estará juzgando la parte central del caso Gürtel. Otro, haber sido durante años vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Concepción Espejel, ¿por qué era? Ella ya ha asegurado que su relación personal con Cospedal no va a afectar a su independencia. Que este asunto, le ha dicho al diario El País, es para ella solo un asunto más.